Este avión que es de verdad una casa que vuela y es el avión de Luis Miguel, se van a sacar de onda, este es el Bombardier 7500, es una obra de arte literalmente brothers, vamos a disfrutar esto porque aquí se mueve Luis Miguel para todos lados a donde va. Les presento el Bombardier Global 7500, con el mejor confort, equipamiento de alta gama y una autonomía récord, capaz de cubrir casi toda la bola azul. Puedes recorrer el mundo brothers, puedes ir a donde quieras a desayunar a cualquier hora del mundo si tienes el billete obviamente ¿no? Pero imagínense Luis Miguel que tuvo bastantes ya de descanso entre el último concierto en Venezuela y el 17 que es el de Colombia el primero, pudo haber ido a España y regresar sin problema a ver a su novia Paloma sin bronca alguna, o sea imagínense. Así pues vamos a ir del morro a la cola, delante a la entrada del avión, como era de esperar hay una cocina, un equipamiento completo, almacenamiento, un frigorífico, una encimera, un fregadero, en un avión así no se toleran compromisos, todo está al máximo. También hay un lugar de descanso para la azafata y un aseo delante, que fue desplazado hacia atrás, optimizado y se agració con su propia ventana. La primera zona del habitáculo tiene una disposición similar a... Aquí es donde va sentado Luis Miguel cuando vuela de lado a lado, Paloma Cuevas, toda la familia, aquí vienen ellos. ...de todos los Globals. En la parte delantera hay dos pares de asiento con mesas extraíbles y en la parte trasera hay una nueva configuración para conferencias. Dos mesas con tres sillas alrededor de cada una de ellas. Interesante nuevo diseño para esta sección. Un aficionado experimentado a los jets ejecutivos se dará cuenta de que aquí no hay el habitual armario. El armario, credenza, se encuentra en la tercera zona, que apareció por primera vez en el modelo... Hasta televisión tienes, o sea, si te vas a Europa donde vas un vuelo de 10 horas, 8 horas, no tienes bronca. Puedes ir viendo tele, puedes ir echando party, o sea, está increíble. 7500, algo así como un salón. A un lado, un gran sofá plegable y al otro, el mencionado aparador, sobre el que luce un enorme televisor con multimedia y sonido avanzado. Para el Global 7500 se ha creado un nuevo sistema de audio inmersivo Lopera y se trata de un sistema de audio de cine con un montón de altavoces y automatismos capaces de calcular la ubicación del oyente y configurar el sonido para él. Simplemente genial. Y que a Luis Miguel que le gusta su audio súper perfecto, o sea, este avión tiene el audio que él quiere, o sea, imagínense cómo debe sonar esto. A continuación viene la cabina del principal pasajero. Una butaca, un armario, un gabinete, un televisor. Que la tóxica ya deje que sus hijos vengan a volar con su papá en este avión maravilloso, que no se ponga los moños y que ya los deje disfrutar de estos lujos que el papá tiene, caray, pues caray, hombre. Hay muchas opciones y la principal de ellas es una cama para dormir bien. Además, el sistema de control del confort es capaz de simular la iluminación como en el punto del destino. Dado el alcance de los vuelos, esto debería reducir el impacto negativo de los saltos entre usos horarios. Eso está cañón porque, por ejemplo, si vuelas de Los Ángeles a Europa y ya es de noche allá, pero aquí es de día, entonces te ponen la luz como si ya fuera de noche para cuando llegues a Europa, es de noche y no te cambia tan rápido de cómo estábamos de día. Y se llama jet lag, que no es tan desvelado cuando tienes que estar despierto. Eso es padre para que tu cuerpo se empiece a adaptar a la luz que vas a tener en donde llegues. Detrás del dormitorio está el aseo principal. Está lleno de elementos familiares a Bombardier. Todo muy acogedor y bonito. Mientras tanto, el aumento de tamaño abre la posibilidad opcional de instalar una ducha. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.